Hola, Sergio, buenos días. Gracias. Un gusto poder compartir contigo y tu comunidad. Muchísimas gracias. No, para mí un placer poder conversar contigo y además que me encanta el poder tener conexión con gente que uno no tiene ni idea que se pueda encontrar, digamos, con patriotas en otros rincones del mundo. En tu caso estás en Suiza. Estoy en Suiza. ¿Cómo Fabiola llega a Suiza? O sea, quiero decir tu destino. Claro, claro. Imagínate, ya eso hace 20 años, casi 20 años. Sí, ya hace un tiempito. Fíjate que, bueno, yo me casé con un suizo venezolano y un suizo venezolano que no había pisado nunca a Suiza. Ah, qué bien. Sí, entonces yo al tiempito de haber estado ya con el matrimonio avanzadito le dije, oye, mira, ¿por qué no vamos a probar suerte? Ok. Y nos vamos a ver qué hay allá, ¿no? Podemos comenzar algo juntos. Y bueno, así llegamos acá sin conocer el idioma, sin conocer a nadie, porque como te comentaba, él no había estado acá antes. Yo había estado, pero de paseo. Y bueno, así exactamente llegamos nosotros aquí, buscando un mejor futuro. Qué interesante. O sea, que, bueno, digamos, vieron una oportunidad allí, pero hace 20 años. O sea, que no formas parte de esta migración, digamos, de hace 5 o 6 años, que fue cuando hubo una importante oleada de venezolanos que salió del país, ¿no? Sí, 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 así es. Yo, sí, bueno, imagínate, para nosotros fue toda una experiencia, pues como te comentaba, nosotros no teníamos familia, no conocíamos a nadie, muchísimo menos alemán, el idioma. Acá en Suiza se hablan tres idiomas oficiales. Y en realidad, pues, solamente habíamos escuchado que aquellos suizos extranjeros tenían la oportunidad de venir acá y el gobierno, el país, los ayudaba. Y bueno, así fue realmente y tuvimos la oportunidad de recibir ayuda económica, ayuda monetaria del estado donde nosotros vivimos actualmente. O sea, todavía, mejor dicho. Y, pues, pudimos comenzar de a poco, ¿no? En realidad, el estado apoya muchísimo a los suizos. Entonces, por supuesto, pues eso nos permitió a nosotros comenzar, ¿no? Comenzar. Tener un futuro, como comento. Ahora, Fabiola, ¿cómo es la vida en Suiza? Tú sabes que, a ver, yo entiendo perfectamente. Tienes mucho tiempo allí y digamos que tu vida es normal o lo ves como un... Pero quienes estamos fuera, uno ve a Suiza como una de esas naciones, digamos, donde todo está bien, donde todas las cosas funcionan bien. ¿Es así como realmente la pintan? Totalmente, no, totalmente. Mira, yo digo que si Suiza tiene algo muy malo, que es muy buena. Ok. Porque nosotros en realidad nos vinimos, Sergio, por dos años para ver, porque, claro, todo completamente desconocido. Y en realidad es tan limpio, tan organizado, todo funciona, no tienes ningún problema, la calidad de vida es increíble. Por supuesto, hay sus pros y sus contras, pero... Como en todas partes, claro. Correcto. Después de 20 años, ya eso obviamente, pues, a ti y a tu audiencia, pues, puede darles una respuesta, ¿no? O sea, realmente la vida es fantástica. La calidad de vida, la tranquilidad, cero estrés, hay muchísimas cosas positivas, el sistema educativo también, o sea, todo para la juventud, se te abren las puertas, o sea, es algo realmente increíble. Te acogen también, ¿no? Claro, como digo, hay sus pros y sus contras. Claro, claro. ¿Para el migrante es abierta Suiza? Es decir, ¿está dispuesta a recibir a los migrantes o le cuesta un poco? Ya tu cara me lo dijo, sí. Es que lo que pasa es que hay un choque cultural también, ¿sabes? Claro, claro. Y sí, en realidad, te mentiría si yo dijese que el país está cerrado a eso. No, en realidad, no. Pero, claro, al haber este choque cultural, quizás a uno se le hace un poquito cuesta arriba integrarse. Pero, sin embargo, y la verdad, insisto, hay que decirla. Una vez que tú logras establecer amistad con un suizo, eso es como un portal que se abre porque te gana su confianza, te ayudan, te dan información, te guían muchísimas veces, te dan cosas que de verdad a veces uno no se imagina. Por darte un ejemplo, acá la gente puede mudarse de casa oficialmente dos veces al año. Ok. En marzo y en septiembre. Sí, y la mano de obra es bastante costosa. Entonces, tus amigos suizos, en realidad, muy pocas personas contratan mano de obra para mudarte. Si no, lo que haces es que contratas un camioncito y tus amigos suizos se comprometen contigo y te mudan, pero, y te instalan, no solamente te mudan, sino que te instalan también. Entonces, en realidad, hay como esa hermandad. Una vez que tú abres esa puerta, en realidad, el suizo deja de ser esa persona fría para convertirse en alguien bastante cercano a ti. Con su cultura, o sea, con su manera de pensar. Ya entiendo, no, 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 bueno. ¿Y el costo de la vida? ¿Es muy alto? Mira, sí, es bastante alto, en realidad. Sin embargo, así como ganas, o sea, gastas, pero puedes vivir, puedes vivir. Puedes vivir bastante bien. Para que tengas una idea, cuando nosotros llegamos, por supuesto, pues, intentando ubicarnos, los trabajos que más fácilmente se consiguen son en el área de limpieza, que es en el área en la que nosotros nos iniciamos. Yo recuerdo que hace 20 años yo limpiaba casas, o estaba trabajando de mesera o de niñera, y al igual que mi esposo para ese momento. Sin embargo, con el sueldo mínimo, nosotros podíamos ahorrar, podíamos viajar, podíamos tener ciertos gustos, vivir en un apartamento cómodo de una habitación, pero bien, bien, se puede. Amigas, amigos, estamos conversando con Fabiola León. Fabiola es una venezuela que vive en Suiza. La idea de esta conversación es un poco conocer el trabajo que ha venido realizando Fabiola, que sé que es espectacular, porque he visto parte de su trabajo. Ella hoy día se desempeña, pues, como coach empresarial, como coach de, sobre todo, para las mujeres. Por eso, su cuenta de Instagram es Yo Mujer Única. Y ya nos va a hablar acerca de esto, porque sé que eres inspiración para muchas mujeres, no solamente en Suiza, sino en diversas partes del mundo, que es lo que nos brinda la oportunidad de estar conectados con cualquier parte del mundo. Y además, Fabiola, porque por eso estamos hablando un poco acerca de Suiza, vive en Suiza, y era también conocer, porque normalmente, Fabiola, yo no tengo contacto con nadie en Suiza. O sea, sí hay, sí sé que hay, porque varias veces he visto personas conectadas que están aquí, conectadas conmigo y están en Suiza. Y bueno, y es la primera vez que tengo la oportunidad de conversar con alguien que está allá. Fabiola, pero bueno, precisamente, te has convertido como una especie de eso, de voz de las mujeres, a favor de las mujeres, y también para ayudarlas como emprendedoras y como luchadoras, ¿no? Sí, Sergio. Fíjate que una de las cosas que a mí me inspira es justamente este choque cultural, ¿no? También los estándares de aquí de Suiza son bastante altos a nivel profesional, lo cual mantiene, obviamente, el nivel y la calidad de vida del país también bastante alto. Entonces, para uno como extranjero, reinsertarse en el mercado laboral, en lo que uno ha estudiado en su país de origen, por lo menos en mi caso en Venezuela, yo había estudiado informática, yo pensé, yo dije, bueno, nada, yo hablo inglés, llego a Suiza, puedo conseguir un trabajo en mi área, y estamos, como dirían los chilenos, al otro lado, estamos súper bien, pero en realidad no fue así. Y la historia se repite, las mujeres con las que yo trabajo repiten ese patrón, cuesta en realidad reinsertarse, reubicarse, tratar de conseguir un trabajo en las áreas. Obviamente, sí, hay personas que lo logran, tengo amigas venezolanas muy queridas que trabajan en sus áreas, como abogados, odontólogos, que hacen la revalida, etc. Pero el grueso, el común denominador, le cuesta. Entonces, terminamos trabajando en áreas en las que no nos sentimos satisfechos, o sea, no nos agrada, obviamente, hay que hacerlo, perfecto, el trabajo no denigra a nadie, pero estamos buscando cómo conectarnos con la sociedad de otra forma, porque sabemos que cuando estamos desempeñándonos en áreas que no son de nuestro agrado, eso afecta muchísimo la salud mental, uno empieza a deprimirse, y hablo obviamente desde mi experiencia, ¿no? Entonces, justamente al trabajar como consultora de negocios con mujeres emprendedoras, lo que hago es abrir esa ventana o darles a ellas esa oportunidad y hacerlas ver que en eso que somos buenos, porque todos tenemos un talento, es factible, o sea, yo lo hice, yo digo que yo siento que yo conquisté este país y el continente europeo, y si yo lo pude hacer, que vengo de la limpieza de niñera, de mesera, etc., 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 cualquiera en realidad lo puede hacer con un poco de guía, ¿no? Entonces, por allí voy, ¿no? Esa es mi inspiración y ayudar a mis mujeres. ¿Y es el mensaje que le quieres dar a todas las mujeres? Definitivamente, definitivamente. ¿Qué normalmente te busca, te contacta, y qué es lo que necesita esa persona, esa chica, esa mujer que está allí pendiente de lo que estás haciendo? Mira, normalmente, Sergio, es como comenzar a sentirse vivas, ¿sabes? Porque casi siempre llegan con este punto, oye, mira, Fabiola, sí, yo estoy casada, me va súper bien, o no, también he tenido mujeres en casos, en situaciones de vulnerabilidad, donde se encuentra violencia doméstica, separación, y claro, cuando tú de repente te encuentras con una mujer en esa situación, que está buscando convertirse en autónoma, para poder salir de la situación en la que está, porque sí, en realidad el Estado también te ayuda, protege muchísimo a la mujer, más sin embargo, eso no es, eso es finito, ¿no? Eso tiene un tiempo. Entonces, justamente las que más buscan son aquellas personas que quieren conectarse con lo que les gusta, porque ya tienen mucho tiempo acá en el país y dicen, bueno, ya estoy como, ya estoy establecida, ya quisiera como que empezar a trabajar, ganar mi propio dinero, me gustan las manualidades, soy buena en, no sé, en la parte de cosmetología, abogados, tengo ahorita un proyecto con una chica que es abogado, he visto mujeres, por ejemplo, abrir escuelas de idiomas, porque en sus países eran profesoras, por ejemplo, una señora mexicana, bellísima, a quien le tengo muchísimo aprecio, pero casualmente empiezan como por allí, ¿no? Estoy, estoy como, ellas dicen que estoy como aburrida, en realidad lo que les hace falta es como conectar con esa pasión, ¿no? Y lo ven como, no lo voy a lograr, estoy en Suiza, aquí la gente habla alemán, o en el área donde nosotros estamos, ¿no? Italiano, francés, no lo voy a lograr, y no. O sea, yo estoy trabajando en mi idioma desde hace más de una década. Entonces, sí, sí se puede. Tú estás trabajando en español, con latinos, básicamente. Correcto, correcto. Y, digamos, ¿cuál es, en todo caso, esa base de ayuda? Es decir, ¿cuál sería, en todo caso, esa premisa para inspirar a otras personas? ¿Qué utilizas tú, Faiola? Bueno, básicamente, Sergio, yo parto de compartir mi historia, si te entendí bien la pregunta, ¿no? Correcto. De compartir mi historia, porque, claro, yo te hice una introducción de un país que, claro, es amigable, te abre las puertas, claro que sí, pero también comenté un poco que hay un choque cultural en donde uno, como decía, tiene que ajustarse, pues, obviamente. Entonces, justamente en ese periodo de ajuste, yo paso cinco años en la limpieza, y eso estaba empezando a afectar mi salud. Entonces, ya yo me había convertido en madre, y la verdad es que yo sentía que no podía ni ser una buena mamá, ni una buena esposa, ni una buena amiga, ni nada, ¿no? Ya no era ni una buena persona. Porque el tiempo te absorbía. La depresión me estaba matando por estar haciendo cosas que no me gustaban. Ok. Claro. Entonces, ya... Sí, no, me imagino. O sea, estás haciendo algo que no te apasiona, algo que no te gusta, y lo haces solamente para subsistir. Correcto. No voy a decir que es el grueso de las personas que llegan a mí, pero cuando terminamos dándole la forma al emprendimiento, mira, hay un común denominador. Las mujeres, en algún momento de las asesorías, terminan diciéndome, es que yo, Fabiola, es que yo no sé qué me pasó, porque yo siento que en Colombia, México, en Venezuela, en cualquier parte donde ellas se encuentren, yo sentía que yo me podía comer el mundo. Pero, desde que yo llegué aquí, he empezado a sufrir una serie de episodios en mi vida, ataques de pánico, de ansiedad, siento que no soy suficiente, mando currículos, ni en ningún lugar me aceptan, esperan de repente demasiado de mí a nivel profesional. Entonces, eso hace mella. Hace mella en la personalidad, queramos o no, hace mella. Entonces, yo me parto... No, y cómo lograste avanzar. Bueno, fíjate, claro, fíjate, Sergio, que cuando una de mis primas en Venezuela, o desde Venezuela, me vio tan mal, para ese momento yo estaba embarazada, y voy a tratar de hacer un resumen bastante... Un resumen ejecutivo, como haríamos nosotros en Venezuela, exacto. Ella me dice, Fabiola, ¿por qué no te ves la película del secreto? Yo estaba un poco renuente, y yo dije, bueno, está bien, vamos a ver la película. Y fíjate que en el momento en que yo estaba viendo la película, una de las personas, que es mi mentor Pop Proctor, me dice, me inspiró muchísimo. Y yo dije, a mí me encantaría, así como yo estoy, trabajar con una persona así, ¿no? Que te inspira, que te hace conectar con lo que te gusta. Pero imagínate, Sergio, tú eres como un punto, ¿no? En Suiza nadie te conoce, estás limpiando, estás deprimido. Ya yo estaba en terapia, de hecho. Medicada, de hecho. Y, ¿qué te puedes imaginar tú que alguien, en algún momento, te puede conectar con una persona de la pantalla grande, ¿no? Del secreto. Y pasaron cuatro años, ya como te decía, yo tenía a mi hijo, recuerdo que estaba en completamente cero, no tenía nada de dinero, porque lo último lo había invertido en un aprendizaje, a ver si lograba algo, ¿no? Trabajar en alguna empresa o algo. Y cosas de la vida, yo digo que nada es casual, todo es causal. Yo recibí un correo donde allí había un curso de coaching, y yo recuerdo, Sergio, que yo no tenía para pagar 500 dólares el año de ese curso de coaching. 500 dólares. Si no, pude colocar la tarjeta por una semana, que era lo gratis, siete días gratis. Yo decía, Dios mío, voy a anotar la fecha, no se me puede olvidar, porque no me pueden cobrar estos 500 dólares. Y fíjate, Sergio, cuando yo abrí el correo, uno de esos videos estaba este hombre, Bob Proctor, mi mentor, y yo dije, wow, este es el señor de la película del secreto. Al tercer día, algo así como resucité de entre las cenizas, mi vida financiera, mi entorno no había cambiado, pero algo dentro de mí había hecho un click. Con las herramientas de coaching que Bob Proctor estaba explicando en esos videos. Y eso, en ese tercer video, él pregunta, ¿qué es lo que tú quieres hacer con tu vida? Y yo recuerdo que yo pensé y dije, hace cuatro años, yo te vi en una película, yo quiero trabajar contigo. Y envié, ese mismo día envié un correo a ellos, y me contestaron, me dijeron, bueno, nosotros no tenemos consultores en Suiza, serías la primera. Y pues allí dije, sí, sin pensar ni siquiera cuánto me podía costar la certificación con ellos. Pues claro, al momento de recibir el contrato, casi me caí de la silla. Yo dije, madre mía, ¿de dónde voy a pagar yo todo esto? Pero si yo decía que no ese sueño, Sergio, era primero traicionarme a mí misma. Yo dije, no lo voy a hacer esta vez. Me tuve que sobreponer a las medicinas, a la depresión, al miedo que me daba, y salir a... Hoy estaba limpiando, mañana, por decirte, o el lunes estaba limpiando, mañana martes ya era la primera consultora de las empresas de Bob Proctor. Y acá en Suiza, bueno, eso no quedó allí. Yo pasé a formar parte de su fuerza de venta, trabajé directamente con él, tuve la oportunidad de compartir con él un hombre fantástico, increíble. Tuve la oportunidad de viajar como consultora de sus empresas. Y bueno, lo demás es historia. Desde hace 13 años estoy aquí y llevo sus herramientas por todo el mundo y a donde me quieran recibir. O sea que lo que haces hoy es un poco compartir ese secreto. Exactamente, exactamente. Compartir ese secreto. Ayudar a las personas a entender que el potencial está aquí y aquí, en el corazón. Y que si tú tienes pasión, no importa la situación en la que tú te encuentres. Con un buen mentor, un buen coach, un buen guía y alguien que crea en ti, como lo hizo mi coach en ese momento, todo es posible. Yo estoy segura que todo es posible. Fabiola, ¿y qué pasa con aquellas personas que no consiguen a ese mentor, por llamarlo de alguna forma, o coach, o alguien que te impulsa, o siempre en el camino hay alguien que te va a ayudar? Mira, yo creo que está trillado. No, 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 continúa. Está trillado, pero yo creo que cuando el estudiante está listo, aparece el maestro. Yo creo que si tú estás listo, o sea, energéticamente hablando, porque somos como un imán, energéticamente hablando... Exacto, es la ley de la atracción, ¿no?, de la que tanto se habla. Correcto, exactamente. Tal cual, ¿no? Entonces, como pienso, siento y como siento, existo. Y si yo voy por allí, con esas ganas de cambiar, con esa necesidad, mira, una amiga te va a dejar un mensaje, alguien te va a llamar por teléfono, algo pasa. Y consigues. O sea, que todo comienza aquí, Fabiola. Todo comienza aquí. Lo único que se... Napoleón Hill, yo tengo mi Biblia, no la tengo acá. Ay, sí, acá la tengo. Yo digo que esta es mi Biblia. Yo tengo 13 años leyéndome este libro, lo consulto todos los días, piensa y gase rico a Napoleón Hill. Napoleón Hill, en este libro dice, lo único que se necesita es una gran idea. Y de allí, en realidad, parte todo. Lo único que ocurre, Sergio, es que la mayoría de nosotros, los seres humanos, no estamos dispuestos a dar o a comprometernos lo suficiente y el tiempo suficiente para poder ver los frutos. Hay algo que se llama la ley de manifestación y género. Tú no siembras una semilla de una matica de naranja hoy y mañana te estás tomando el jugo de naranja. Eso no pasa. Claro. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Entonces, lo que tú necesitas es una buena idea y mantenerte allí. Napoleón Hill también dice, en ese momento en el que surge esa idea, esas ganas, esa estrellita en el corazón, es darle vida, cuidarla. Es como un bebé cuando está recién nacido. Tú no te despegas de tu bebé. Tú te quedas allí porque él necesita de ti. Entonces, si tú quieres un cambio positivo en tu vida, imagínate, Sergio, si cuando ellos a mí me hubiesen dicho, bueno, mira, la cantidad para certificarte es tanto. Yo no tenía nada. Cero. Cero. Y encima tienes que trabajar casi un año gratis. Yo dije, ¿y en cuánto tiempo? ¿Y en dónde? ¿Y cómo voy a reunir yo este dinero? Claro. Pero si tú no te quedas allí, si tú no confías en el proceso, poquito a poco, se van creando también eso. Claro, claro. Aquí fíjate tú que alguien te comenta, un poco hablando de eso. Bueno, todo suena muy bien, pero ¿cómo hace esa persona que no tiene, dice esta persona muy, muy venezolana? ¿Cómo caer, dónde caer muerto para pagar un mentor como él? Este yo creo que no hace falta. Mira, yo no lo tenía. ¿Se me permite decir cuánto me costaba la certificación? Lo que tú quieras, claro. Bien. Mira, yo tenía cera en el banco y yo estaba limpiando. Yo ganaba 12 dólares, el equivalente a la hora. Y la certificación a mí me costaba 20 mil dólares. Guau. Y yo estuve trabajando nueve meses gratis. O sea, yo reuní los 20 mil dólares en tres meses. ¿Por qué comento yo esto respondiéndole al amigo o a la amiga? Fíjate, Sergio. Bob Proctor decía, y nos deja como enseñanza, porque lamentablemente falleció el 3 de febrero. Nos deja como enseñanza. Las personas no tienen más dinero, no porque no quieran, sino porque no sabemos cómo ganar más dinero. Y es una de las cosas a las que yo me he enfocado también con estas chicas que tratan de rechartarse en el mercado laboral con sus emprendimientos. ¿Cómo hacer para que sus ingresos aumenten? Incluso hay maneras. Tú eres una persona que está en el mundo corporativo, no importa. Siempre hay formas paralelas de generar más recursos. Si no lo ves ahorita, no es porque no quieras, es que no sabes. Y al final, bueno, puedes reunir un poco de dinero para poder acceder a aquellas cosas que quisieras comprarte o estudiar o aprender. Me pregunta cómo es que se llama el libro. Es que no lo veo, pero es que está al revés. Se ve al revés. Ay, sí, perdón. Piense y hágase rico de Napoleón Hill. De Napoleón Hill. Piense y hágase rico. Fabiola, de verdad que muchas gracias. Yo quisiera que tú sé que tienes siempre constantemente, estás dirigiendo, digamos, certificaciones o hablando un poco sobre este tema. Aquel que quiera o esté interesado, bueno, básicamente a las mujeres, porque tú diriges muy, básicamente a ellas. Aquella que esté interesada, ¿lo puede contactarte directamente? Sí, sí. Mi red social, fácil, Yo Mujer Única. No se limita solamente a las mujeres, también los chicos, bienvenidos, sin ningún problema. Me pueden contactar por allí. Siempre estoy conectada en el Instagram y, bueno, tengo comunidades en Telegram, pero básicamente por Yo Mujer Única me pueden contactar. Sí, y tienes pronto, por ahí vi que tenías pronto una, justamente hablar sobre el dinero, ¿no? que tienes una charla o algo similar. Correcto. Me invitaron para la parte francesa de acá de Suiza. Vamos a estar hablando de dinero. O sea, yo creo que es muy importante que nosotras las mujeres seamos autónomas y manejemos nuestras finanzas. Entonces vamos a estar hablando de dinero. Ya hay personas que me han preguntado si esto viene online. Yo trato de ser presencial y online también. Bien, entonces allí vamos a estar hablando un poquito acerca de la importancia de cómo, o sea, de lo que realmente nosotros como mujeres necesitamos, ¿no? Para empezar a manejar nuestras finanzas o incluso empezar a generar recursos desde casa. Incluso veo que también ayudas a las personas también a presentarse en cámara, o sea, a saber cómo dirigirse, porque efectivamente tienes un don de palabra que ayuda muchísimo, ¿no?, en todo este proceso. Sí, bueno, gracias. Sí, yo creo que es importante. Una de las cosas que yo siempre les comento a mis chicas es que la gente no hace negocios contigo por lo que tú vendes. La gente hace negocios contigo por ti. Tú eres tu tarjeta de presentación. Tú eres tu mejor activo. Y siempre debemos estar impecables. Siempre debemos llevar la mejor energía. Así el día haya comenzado con una novesita negra, no importa. El que está al frente de ti no tiene por qué saberlo. Eso no, eso lo lleva, la procesión va por dentro. Tú eres tu mejor activo. Y es importante ser humilde. Es importante manejarse con amor, con empatía, con tu cliente potencial. Y no solamente eso, sino también presentar tu producto, ¿no? Entonces es una combinación de varias cosas, varias herramientas. Y sí, también enseño a las chicas a presentarse. Muy bien, excelente. Fabiola, gracias, ¿sí? Por permitirnos entrar en tu vida, conocer un poco más de ti, esta historia de inmigrante, como toda una echada para adelante, como a mí me encanta llamarlos. De verdad que gracias, Fabiola. Bueno, mil bendiciones allá en Suiza y que sigas con este éxito. De verdad me encantó este proyecto que tienes, que llevas adelante. Ya saben, pueden seguirla a través de su cuenta en Instagram, que es arroba yo mujer única. Arroba yo mujer única. Es la cuenta de Instagram de Fabiola León. Gracias, Fabiola. Beso grande. A ti, un abrazo, Sergio. Muchísimas gracias por la oportunidad. A ti, mi amor, por esta conversa.